Tú me amas, te amo como nunca me dios, te amo siempre más. Y para todas nuestras fans, aquí va toda la voz del mundo, este grupo Alegría. Tú me amas, te amo como nunca me dios, te amo siempre más. Me extrañas, te extraño y te necesito, yo vivo para ti. Amor, el tiempo entretenido, yo soy fuerte más fuerte. Amor, que siempre nos olvido, yo soy grande más grande. Tú me amas mucho, que me hace daño amarte. Tanto así, me extrañas, te extraño tanto que no puedo, con palabras se explica. Amor, como no hay un rival, yo soy fuerte más fuerte. Amor, que nunca morirá, yo soy grande más grande. Amor, que nunca morirá, yo soy grande más. Amor, que nunca me dios, nunca me dios, nunca me dios. Amor, que nunca me dios, siempre te vas. Tú me extrañas, te extraño y te necesito, yo vivo para ti. Y con mucho amor, para todos, todos nuestros fans. Amor, que nunca morirá, yo soy grande más grande. Amor, que nunca morirá, yo soy grande. ¡Suscríbete al canal!